Bueno, doña Socorro, cuéntenos, para usted, ¿qué significa la Navidad? La Navidad para mí es tiempo para estar en familia, en paz, con amor. Mami, ya vengo. Quedaste en ayudarme a arreglar el árbol. Mami, pero ya me voy. ¿Y así querés que yo te regale un celular de Navidad? Yo veré, pues. ¡Ay, qué pena! Para mí la Navidad es para sacar y arreglar el arbolito. Es gratificante ver la alegría y el optimismo de mi familia en esta época. Es que a principio de diciembre ya se respira el ambiente navideño. Es muy lindo cuando uno empieza a arreglar y se prenden luces de esperanza. Luces que culminarán el camino para alcanzar nuestros sueños. Todo lo que hagamos lo debemos de hacer con muy buena voluntad y mucho amor. Es muy rico porque se preparan los platos típicos de esta época. Como los deliciosos buñuelos que a todos nos encantan. Me gusta involucrar a mi familia para que no perdamos la tradición. Tradición que se debe transmitir de generación en generación para mantener unidas a las personas que nos rodean. Y especialmente a la familia, a quienes enseñamos con paciencia, cariño y alegría. En conclusión, la Navidad es una época para reflexionar y que todos, todos, la pasemos felices y en armonía. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!